Vives dentro de mi En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mi En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más siempre por ti suspiro Todo pierde su valor sin ti no me consigo Vida yo te amo más que al aire que respiro Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Oye la siempre Oye la siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves Ya lo ves Yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Tu sueño fue Que el viento cruel Se lo llevó Se lo llevó Y no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Tus besos los llevo Conmigo Los olvidaré Y las tardes Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba sombra Ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves Ya lo ves Conmigo Conmigo No estaríamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba sombra Ya jamás lo harán No esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Tus besos los llevo Conmigo Se olvidaré Y las tardes Que pasamos juntos Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más 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 ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste por las cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste? Las noches de nuevo son maravillosas ¿Por qué sin ti la noche es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablaran todas contigo Y tal es lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Tú llegaste a mi vida, no existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste por las cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste? Las noches de nuevo son maravillosas ¿Por qué sin ti la noche es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Rosas, serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablaran todas contigo Rosas, que sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Un millón de rosas Un millón de rosas Rosas, rosas, rosas Un millón de rosas Rosas, rosas, rosas Un millón de rosas No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves y hoy puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que alguien tu cuello se lo llevó Dice No os pides que mañana vuelva porque no haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás No estaré pensando en ti como tú crees No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó No estaré pensando en ti como tú crees ¡No te irás pensando en ti como tú crees No estaré pensando en ti como tú crees ¡No hay peligros camináって yo! Entonces por sureño se lo llevó Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos da más sombra y jamás lo hará No esperes que mañana vuelva ¡Ustedes nos llevó conmigo y nos olvidaré! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le tengo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Cómo me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Cómo me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le tengo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Cómo me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Cómo me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Cómo me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Cómo me duele amor, aquella despedida Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós Que estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptar Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo De nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Solo Solo